Música Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos una vez mas a este nuevo espacio Bueno pues estamos aprendiendo lo que es Excel avanzado En el video anterior te enseñe con respecto a lo que es como grabar macros En este video te voy a enseñar lo que es temas de formulario De esa manera para que puedas tu agilizar y hacer o alimentar tu base de datos de manera mas practica utilizando el formulario Bueno vamos a abrir el programa de Excel En este caso yo como ejemplo hice un video pequeño en el cual te quiero mostrarte como ejemplo para hacer de esa manera lo que es el tema de formulario Nos vamos por acá Lo tengo guardado en el disco F Nos vamos acá en documentos Este es lo que es un ejemplo que te quiero mostrarte a ti Para que puedas apreciar de que manera vamos a hacer este tipo de trabajo con respecto a lo que es el formulario utilizando los macros Como veras aquí esta un base de datos, mas o menos de 4 nombres Y pues acá esta como titulo Y este es el botón de insertar Cuando tu quieras alimentar base de datos digamos de 50 a 100 a mas registros Tu lo vas a hacer simplemente desde aquí Lo puede hacer también desde acá pero no lo veo tan adecuado Generalmente para que se te haga mas fácil el trabajo es haciendo o insertando botones de esa manera Cuando tu le das clic en donde dice insertar te va a abrir un recuadro de formulario Donde desde aquí tu puedes alimentar base de datos sin ningún problema Mira como ejemplo Por ejemplo vamos a poner un nombre digamos Marcos Marcos Barrientos Le das enter Vamos a poner un edad digamos 33 Mira cuando tu le das insertar Te aparece acá el nombre de manera automática pero ya te va a abrir otro recuadro para que tu puedas seguir insertando mas datos Ok Y si tu quieres cancelar obviamente no habría ningún problema Le das enter Vamos a poner otro nombre Cualquier nombre Y si de repente falla en alguno de ellos simplemente le das cancelar y se te va a borrar todo Ok Esto es lo que vamos a hacer en el video Te quiero enseñar como poner este cuadro de formulario Como poder poner lo que son estas etiquetas de nombre, pido, edad, los cuadros, el texto de cuadros Y todo ello también como habilitar este botón de insertar y de cancelar Ok Esto es un programa muy bueno que nosotros estamos realizando de esa manera Para que tu trabajes de manera profesional lo que es en Excel Ok Muy bien Lo voy a cerrar esto Vamos a abrir una hoja Vamos a trabajar en hoja 2 Perfecto En el video anterior hablé mucho referente a lo que es macros Y hay versiones 10 y versión 7 y 13 que viene en Excel Que no te viene habilitada esta opción de acá en la pestaña programador Y pues si tu no tienes activada esta opción de programador Vea el video anterior donde estoy enseñando como habilitar esto Ok Una vez que ya tienes habilitada simplemente te vas aquí Le das click y se te va a abrir todas estas opciones Con sus diferentes grupos Y nos vamos acá a la parte izquierda Le das click donde dice Visual Basic Desde acá vamos a hacer el trabajo correspondiente Si das click mira como se te va a abrir esta ventana de formulario Donde acá vamos a trabajar Ok Desde aquí Simplemente vamos a hacerlo Utilizando estas dos herramientas Lo que es el Proyectos y las propiedades Hágase que de repente esto no está habilitada Esta así Y bueno pues tu simplemente vas donde dice En ver Para que puedes tu agregar estas herramientas Explorador de proyectos Explorador de proyectos Y el otro vamos a trabajar el otro Como lo que es ventana de propiedades Ok Y también vamos a trabajar lo que es el formulario Le das click donde dice Insertar Puse el formulario Y también a la vez nos aparece la ventana De cuadro de herramientas Ok Muy bien Desde acá vamos a poder hacer un formulario Y para esto Lo primero que tenemos que irnos al libro de Excel Donde queremos poner Vamos a trabajar desde la celda A4 Acá vamos a poner nombres De acá sale en mayúscula Nombres Apellidos Y acá vamos a poner edad Ok Seleccionamos Más o menos las tres casillas Nos vamos a sacar los bordes Este va a hacer inicio Lo hacemos de una manera más rápida Todos los bordes Ok Porque esto es un básico Esto yo también enseño en el video 1 Cómo hacer remarcar los bordes Y pues todo ello Ok Muy bien Vamos para acá Seleccionamos esta Hay que cambiar el tipo de nombre Vamos a poner un color negrito Hay que poner negrita Un color de fondo Más o menos lo que es esto de acá Azul Y perfecto Muy bien Esto es Aquí lo que vamos a añadir Base de datos Desde el formulario Que vamos a Nosotros realizar Muy bien Nos vamos otra vez al Visual Basic Este es totalmente individual Si tú lo cierras No hay ningún problema El programa o el libro Excel queda como está Y bueno Como es individual Simplemente te vas acá Le das Te vienes en donde dice programador Visual Basic Abres otra vez Y nuevamente se te carga la ventana Ok Vamos a trabajar con Tres herramientas Y con la etiqueta Vamos a trabajar también Cuadro de texto Y lo que es Botón de comando Solamente con estos tres Para este ejemplo Y los demás Vamos a obviarla Por ahora Y vamos a insertar ahora Lo que es Las etiquetas Le das clic Selecciona Y vienes por acá Más o menos Ubícate por este lado Le das un clic Ese te va A generar Una etiqueta Necesitamos tres etiquetas Esto de acá Lo que es Nombre Apidio Sedat Ya Esto va a ser Nombre Vamos a poner otra Esto sería Apeído Vamos a poner otra Y esto sería Lo que es Edad Perfecto Ahora vamos a insertar Lo que es Cuadro de texto Selecciona Esta otra vez Ubícate más o menos Que esté Igual que A lo que es el nombre Selecciona Y suéltala Muy bien Otra vez Vamos a agregar Otro cuadro de texto Lo pegamos acá Otra vez Y bueno Muy bien Ya tenemos los tres Ahora vamos a dar Los nombres correspondientes Simplemente te vas a sacar Le das clic encima No le das doble clic Si le das doble clic Se te va a aparecer el código Que eso todavía Por el momento No lo vamos a utilizar Más adelante Si vamos a usar esto Cierra la ventana Y solo me da un clic encima Y ahora si te aparece el cursor Para que puedas borrarlo Entonces vamos a poner un nombre Encima dale un clic Vamos a poner Apellido El siguiente Un clic encima Borramos Borramos Perfecto Muy bien Hasta acá estamos Llenando Todo ok Ahora vamos Al cuadro de texto Ahora si vamos a Programarle Esto Mientras tu no programas Claro Ya se te va a mostrar En tu libro de excel Este recuadro Mira como Puedas tu visualizar Nos vamos a ejecutar Ya el cuadro Nos aparece Pero obviamente Cuando nosotros Queremos poner un nombre Y no No pasa nada Ok Solamente acá puedes Tu digitar Pero acá no pasa nada ¿Por qué? Porque todavía no hemos Programado Ok Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es programar Cosa que al escribir En estos recuadros También escriba Por acá de manera automática Y cuando la insertamos Ya quede grabada aquí Muy bien Vamos a cerrarla Y bueno Aún todavía nos falta Porque todo Formulario Siempre tiende De llevar en la parte inferior Dos botones De insertar Y de cancelar Entonces vamos a poner Un botón de insertar Te vienes aquí Le das click allí Y Otro click Para que de esa manera Se genere un botoncito De insertar Otra vez te vienes acá Le das click allí Ya nos Acabamos de generar Dos botones De insertar Y de cancelar Como siempre Le das click encima No le das No le das click Ojo Solamente un click Encima Para poder Dar un nombre En este caso Insertar Acá de la misma manera Un click encima Borramos Cancelar Cancelar Perfecto Ahora si Está todo ok Lo voy a agrandar Esto ya lo cerramos Porque ya hemos podido Usar lo necesario Muy bien Ahí tenemos el nombre Y ahí tenemos el nombre Apellido Y edad Para insertar Y para cancelar Se le doy Pues en ejecutar Y ya nos aparece Incluso aquí Tanto el recuadro Del nombre Apellido Y edad El botón de insertar Y botón de cancelar Ahora si vamos a programarla Esto para que al digitar Ya nos aparezca aquí De manera automática Le doy cerrar Muy bien Nos vamos acá En la primera opción A ver si le das Doble click Y si te va a crear Los códigos Acá me aparecen Dos códigos Vamos a borrarla Lo borramos Cerramos Y otra vez Le doble click Muy bien Solo quiero un código Este código abre Y este código cierra Dentro de ello Lo que vamos a poder En nosotros Insertar el código Yo lo tengo anotado En mi Word En los High Word Lo tengo Esto de acá Es lo que nosotros Vamos a escribir En la parte central Vamos a Ahora vamos El primer paso Programar Cuadro de textos Esto de acá Es Lo que Como te indique La parte que va a abrir Esta es la que va a cerrar El programa Ok Entonces Si nosotros Insertar un código Prácticamente Estaríamos diciendo El programa Que ya se inserte Un dato Y también De manera automática Puede insertarse También lo que es En la hoja de Excel Entonces Selecciono Lo copio Esto de acá Vamos a abrir Nuevamente Esto de La ventana Visual Basic Y le doy Control V Pegamos Muy bien Ya lo tenemos Ya lo tenemos Por acá Range Este es lo que Este es el código Hay que tener en cuenta Mucho Esto es lo que Tenemos que Usar bastante Range Está entre paréntesis Dentro de ello Ponemos la celda En este caso Es A3 Como ejemplo Dentro de comillas .select Debajo Active Cell .formula R1 C1 Igual Textbox 1 Esto de acá Lo que tenemos Que trabajar bastante Es solamente Con las celdas Y con el Textbox 1 ¿Qué es Textbox 1? Textbox 1 Es de acá La primera Celda Lo que estamos Usando Lo que es A4 Esto de acá Es el Textbox 1 El B 4 Es el Textbox 2 El C 4 Es el Textbox 3 Entonces La celda Es esta de acá A3 Pero en este caso No es A3 En este caso Ya sería A4 Ya Pero nosotros Vamos a dejar Lo que es La línea 5 O sea La celda A5 Así libre En blanco Para que cosa Le insertar Desde el programa Desde el formulario Pues copie Esto de acá Si Copie esto de acá En blanco Pero ya a la vez Aparezca el nombre Pero si nosotros Usamos la celda A5 Estaría copiando De acá de arriba Los nombres Entonces no se No se vería Adecuado esto Entonces como va a copiar De arriba Simplemente seleccionamos Lo que es A6 O sea la celda A6 Esto de acá Luego vamos a optar Lo que es B6 Y C6 Ok Entonces Vamos a cambiar Acá Simplemente vamos a cambiar El número Vamos a poner A6 Que es esta Ojo A ver Vamos a ver Ya A6 Que es esta Lo voy a dar clic Afuera Muy bien A6 Y vamos a poner El B6 El textbox 1 Queda como está No hay problema Lo voy a dar a cerrar Ahora si ya hemos Programado Este cuadro de textos Ahora vamos al siguiente Como te indique Este es el textbox 1 Textbox 2 Textbox 3 Acá está el textbox 1 Textbox 2 Y textbox 3 Ahora vamos Doble clic Ahora Nos aparece El mismo Dato de aquí Tanto el que abre El que cierra Ahora vamos a copiar Simplemente copiamos Este de acá En los códigos Control C Control V Ya no sería A6 Sino sería Como estamos En textbox 2 Que es esta Ya estaríamos En B6 Ok Ya sería B6 Y ya Aquí cambiamos Ya no es textbox 1 Sino es textbox 2 Perfecto Le damos cerrar Ya Terminamos Ahora vamos a la tercera Lo que es el textbox 3 Doble clic Queda como está Simplemente Copiamos esto Control C Pegamos Control V Ya no sería B6 Sino sería C6 Y sería textbox 3 Perfecto Hasta acá Estamos bien Lo cerramos Ya terminamos A programar Estos tres Cuadro de textos Ahora vamos a programar El botón de insertar Y cancelar De la misma manera Insertar Las doble clic Si te aparecen los códigos Acá ya nos pide Para copiar el código Porque esto Ya por defecto Te va a mostrar Lo que es la parte de inicio Y el final Y de mi manera Me voy a mi hojada A Word Donde acá lo tengo Pues anotados los códigos Ya estamos en la parte 2 Cómo habilitar botones de comando Ya esto ya Está por defecto Ya está en Visual Basic Tanto en la parte de inicio Y la parte final Lo que quiero Copiar simplemente Esto de acá El código Control C Vamos a abrir Y lo pegamos aquí Control V Perfecto Perfecto El código es Selection.enterrow.insert Textbox1 Que es esto Textbox2 Textbox3 Igual Empate O sea Como es 3 veces Simplemente copiamos esto Control C Le doy Enter Lo pego Enter Lo pego Lo que voy a cambiar Simplemente es de acá Textbox1 Queda como está Textbox2 Esto sería Textbox3 Muy bien Le doy cerrar Y ahora más faltaría Pues Programar Lo que es el botón Y cancelar De la misma manera Acá vamos a pegar A ver Vamos a cerrar esto Lo podemos hacer desde acá También No hay ningún problema Puede ser desde aquí Acá vamos a pegar el código O puede ser también Desde aquí E insertar También este va a aparecer Pero abajo Debajo Ya Entonces acá ya Nos aparece por defecto Esto Donde nos está pidiendo El código Entonces lo que tenemos Que hacer es copiarlo Simplemente esto de acá Control C Y lo pegamos Control V Ya Muy bien Entonces esto ya hemos Con esto hemos programado Ya A este cajado De formularios Para que desde aquí Podamos nosotros Agregar base de datos Muy bien Nos vamos aquí Donde dice ejecutar Y vamos a hacer ahora Una prueba A ver como nos ha resultado Vamos a poner Digamos Nombres Voy a poner Cristian Le doy enter Hasta Ya Cristian Hasta De edad De aquí poner 26 A ver si al insertar Acá ya nos aparece Por defecto Pero para confirmar Tenemos que insertar Y tiene que aparecer Este en blanco Para introducir otro dato Le doy insertar Mira como verás Ya acá nos pide Para poner otro dato Incluso ya acá En la celda A6 Ya nos sale La línea En la cual vamos a Introducir otro dato Voy a poner acá María Enter Condori Edad Vamos a poner 28 Le das E insertar De esa manera Estás insertando Base de datos Otro nombre Vamos a poner Por ejemplo Alcides Vamos a poner Sopido García Edad Hay que poner 30 E insertar Ok Supongamos que Pusiste un nombre Samuel Y acá te equivocas De apellido Hay que poner Un apellido Diferente A ver En este caso Padilla Y te equivocas En la edad De poner un 19 Pero te equivocaste Puedes tú cancelar Desde acá También Mira Selectura Cancelar Desaparece Desaparece Tanto de aquí Y desaparece También Doha De Excel Te das cuenta Entonces mira Cómo Haces muy fácil El trabajo Utilizando este Formulario Ok Muy bien Hasta acá Estamos bien También lo que vamos A habilitar Es Un botón Un módulo Es decir Desde acá Vamos a poner Un botón Para que Darle click Allí Prácticamente Nos aparezca El botón De formulario O el recuadro De formulario Para que desde allí Nosotros introducamos Base de datos Sin necesidad De este Ahí Nos por acá Programador Visual Basic Y todo ello Es un proceso Entonces Lo que te quiero enseñar Es habilitar Desde el mismo Desde acá Desde la hoja De Excel Directamente Para que se te abra Lo que es el formulario De esa manera Para que puedas Agilizar tu trabajo Es como el ejemplo Que te mostré En esta hoja 1 Así Cuando tú le das Insertar Mira Allí Te vas a insertar Y aparece automáticamente Este Caja de formulario Entonces Esto es lo que te quiero enseñar Cómo insertar un botón De esa manera Para que tú puedas Desarrollar tu trabajo Ok Lo voy a dar Estamos en el hoja 2 Para esto simplemente Te vas Por este lado A la parte superior Estamos en programador En la parte superior Visual Basic Y abrimos Donde dice Insertar Te vas a donde Acá En el siguiente Módulo Le das Click en módulo Y te abre Este recuadro Donde acá Vamos a digitar O escribir El código Como te indico Yo lo tengo Ya aquí Anotado En mi Word Esto es de acá Esto es ya El paso 3 Insertar módulo Copiamos todo esto De aquí Le doy Control C Y me voy Otra vez aquí Y aquí Lo pegamos El código Muy bien Acá me aparece Como mi error En color rojo Es porque está Separado Esto de acá Tenemos que Correrlo un poco Adelante Y ahora sí El código Es sub Espacio Abril Guión Bajo Formulario Espacio Entre paréntesis Load Espacio User Form 1 User Form 1.show 8 Sub Es lo que Cierra Una vez hecho Esto copiado Simplemente Cierras esto Ahora sí Te vienes Otra vez A la hoja de Excel Y te vienes Aquí donde dice Insertar Le das clic En Insertar Control de formulario Acá te aparecen Varias herramientas Ojo Tenemos que seleccionar Esta de acá La primera Ok no Esta Si es de acá Donde dice Botón Control de formulario Le das clic Y bueno Te aparece Este Este Símbolo En especial De más Para que tú De esa manera Puedes Desde acá Hacer Ese botoncito Que te indique Las sueltas Y te va a aparecer Esto de aquí Donde tú vas a seleccionar La parte de acá Donde dice Dos Módulo dos Selecciona Esto de acá Y le das A aceptar Ok ya Te aparece aquí Y vamos a cambiar De nombre Le das clic Encima Cambias de nombre Por formulario Formulario Vamos a poner Mayúscula Formulario Perfecto Le das clic Encima Fuera En otra celda Ya te aparece Este botoncito De formulario A ver Vamos a probarlo Le das clic Encima Te aparece El ventana De manera automática Ok Entonces mira Que muy fácil Es Realmente Hacer Estes tipos De habilitar Este tipo De recuadros O cuadro De formulario Para que tú Desde acá Puedas administrar Tu base De datos Y si nosotros Queremos Abregar Cualquier dato Vamos a ponerlo Así Le vamos a dar Insertar Mira si te estaría Generando Base de datos Cuantas veces Tú quieras Le das Insertar Así Sucesivamente Estarías tú Pues Agregando Base de datos Esto es muy bueno Para las personas Que alimenta Base de datos Y todo ello Para que de esa manera Le haga fácil El trabajo Ok Esto es lo que te quiero enseñar Amigos Espero pues Que he sido claro En mi explicación Si tienes alguna duda O comentario Pues no te olvides En dejarlo Debajo del video Y también te indico Por otro lado Que te suscribas A mi canal Suscríbete Dale un like Comenta Comparte con tus amigos Estas informaciones Ahí en la parte inferior En la parte superior Aparece una descripción Donde dice Suscríbete Dale click allí Y suscríbete Muy bien Eso sería todo por ahora Espero pues Verlos en la próxima